Hola amigos, ¿cómo están? Hoy un nuevo video, espero que les guste mucho, vamos a hacer una base con esta tormenta y a ver qué tranza, espero que les guste, nos vemos en los lugares, suscríbanse por favor y empezamos Ahora sí viene el outfit ¿Se acuerdan de estas bases que hicimos? Con ganchos de ropa, ah bueno, aquí es el video para que lo vean también si no lo han visto y también se acuerdan de este video, de verde utilizamos fieltro aquí está el video ah bueno, pues algo así vamos a hacer en este momento bueno amigos, en este video vamos a hacer lo mismo alambre galvanizado tipo gancho de ese mismo gruesor vamos a utilizar una maderita vamos a utilizar fieltro tipo fieltro del grueso y obviamente la muñequita tormenta que a ver qué sale ojalá les guste el video sí, síganme bueno amigos, como paso número uno vamos a utilizar este alambre galvanizado y vamos a hacerle más o menos esta forma hay que doblarla despacio no hay que lastimarnos con las pinzas y nos va a quedar más o menos así sí más o menos nos va a quedar así ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! así queda más o menos eso me prende ¿qué está quedando? dejar de esta forma aquí así curva hasta aquí ¿sí? pues más o menos así va a quedar la tormenta ahora pues hay que meterle efectos con la con la nube ¿qué vamos a hacer? con el fieltro a ver qué tal dos horas después dos horas después que la base no se mueva vamos a ponerle estos clavitos con su basecita de tal forma que no se vaya a mover así que vamos a ponértelas nada más dos ponen nada más dos una acá y otra vamos a ponerla por acá es raro pero a la vez maravilloso ya no se va a poder mover ahora hay que echarle nada más en toda la base más nubecita no no son nubes más lluvia ¿verdad? y a ver cómo nos queda ya vamos a ver al final qué tal queda amigos bueno amigos hay que rellenar de lluvia o de o de la nube ¿verdad? toda la basecita y va a quedar más o menos así aquí un poquito hay que expandirla bien para que no se vea la maderita echarle mucho pegamento así quedaría más o menos ahora vamos a poner la muñeca a ver qué tal se ve espero les guste este video amigos ya saben comenten compartanlo suscríbanse que es muy importante y pues chequen amigos cómo quedó esta muñequita de los X-Men ahí quedó qué tal quedó amigos en su base espero que se pare esta tormenta ven amigos en los comentarios pongan este video les gustó ahorita vamos a ver cómo quedó en la colección de X-Men muy chequen amigos ahí estoy chequen a ver cómo quedó cómo quedó esta muñeca cómo se ve qué tal se ve espero este video les haya gustado amigos les de ideas para acomodar sus muñecos figuras les de idea de cómo acomodarlos o qué ponerles qué hacerles y pues es todo por hoy amigos el video les haya gustado mucho los X-Men que tengo unos están un poco traqueteados ya quedan de mis hijos otros son nuevos y ya va más o menos la colección de X-Men así que es todo por hoy amigos cuídense mucho bye chau